Pasto se llenará de magia. Segundo Festival Internacional de Magia. Con los mejores magos e ilusionistas de Ecuador y Colombia. 4, 5 y 6 de febrero en su Teatro Imperial. Venta Arboletas, Taquilla del Teatro y Figura Sport. Centro Comercial Galerías. Info 723-1843. Un show para toda la familia. No te lo puedes perder.